Presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, presento esta reserva al artículo 86-E con la finalidad de advertir en esta tribuna sobre las consecuencias de derogar el artículo 86-E de derechos de ley. Pues su vigencia asegura que en nuestro país se implementan las medidas fitosanitarias en la importación de productos de la canasta básica, ante el anuncio sobre las medidas que tomará el gobierno de la 4T para evitar la inflación, del cual ya se ha planteado aquí en tribuna. En la bancada naranja consideramos que eliminar el cobro de los derechos para certificados del cumplimiento sanitario que emite el Servicios Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad en sí es un daño a las finanzas del organismo y el erario público. Además, se trata de un paso en retroceso hacia el desarrollo del país. De continuar con el llamado paquete contra la inflación y la carestía, se elimina ya no sólo el cobro de servicios, sino de que manera temporal se va a permitir el ingreso de productos alimentarios sin el cumplimiento de las normas fitosanitarias. Además, esto contraviene las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio al no prevalecer condiciones idénticas o similares en materia de comercio internacional. Y por si fuera poco, este tipo de medidas incurren potencialmente en un riesgo de sanidad para la población. Recientemente se han reportado brotes de la influencia aviar H5N1, un patógeno catalogado por la Organización Mundial de Salud Animal como nivel 3 de riesgo biológico. Esta variedad resulta de alto riesgo, pues es capaz de transmitirse al ser humano y afectar en suma y de medida la producción aviar del país. Y si el sector salud no atiende lo más elemental, agregar otros riesgos puede generar una severa crisis. El debilitamiento de la estructura y las facultades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria es un terrible error. Por eso solicito a este pleno se vote esta reserva a favor, pues la finalidad de aplicar la legislación en materia fitosanitaria en los alimentos es proveer a la población de productos alimenticios de calidad y sobre todo libres de riesgos a la salud. Este compromiso no debe de ser dejado de lado, pues la falta de propuestas serias, por el contrario, deben analizarse en esta Cámara de Diputados y afrontar los problemas estructurales que hemos presenciado desde el inicio de esta presidencia. Al eliminar este derecho no habría eficiencia ni mejora en los servicios. Reducir por construir un falso discurso o dar manga ancha a todas las importaciones argumentando que atienden emergencias de abasto de productos de la canasta básica. Es abrir una puerta que puede tener graves consecuencias a la producción nacional, a la empresa nacional y al campo nacional. Desde la bancada naranja les pedimos votar esta reserva del artículo 86-E que a la letra dice por la expedición de los documentos que contengan los requisitos técnicos fitosanitarios o sosanitarios para el trámite de materias de sanidad agropecuaria, se pagará el derecho de sanidad agropecuaria conforme a las siguientes cuotas. Uno, por la expedición del formato de requisitos técnicos fitosanitarios para importación son de 425.15 pesos. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputada Ochoa Mejía.